Música Vengo de llano regendiendo pajonales, cruzando caños y esteros, calcetas y mastrantales. Vengo de llano y les cuento una cosa, que no he logrado acabar con la miseria en África, ni he logrado terminar con las petroleras que hacen daño al país, ni he logrado acabar con el hambre en la Guajira, ni he detenido ninguna avalancha, ni he podido ahuyentar a los colonos y a las grandes empresas que acaban con las selvas vírgenes que nosotros tenemos. Lo que he hecho desde mi espacio, desde la educación, es transformar la sociedad en la que yo vivo. Lo que he hecho desde mi espacio, es por medio de la educación y concretamente con tres proyectos, transformar sociedad, que es el fin último de la educación. Primer proyecto, generar aprendizajes significativos. Lo he hecho por medio de los proyectos ambientales escolares, los PRAES que implementamos desde grado 0 hasta grado 11. Lo he hecho con los ECOPES, que son los encuentros de producción pedagógica, para transformar currículo, para que hablemos de pedagogía y de didáctica en los colegios. Y lo he hecho creando desde hace 10 años la Asociación Ambientalista Matajey, integrada por estudiantes, padres de familia, un directivo de la Corporación Autónoma Regional y un destacado folclorista e historiador, amigo y reconocido en el llano Colombo-Venezolano. Esa asociación, junto conmigo, dirigimos las políticas ambientalistas de la institución. Como segundo proyecto que tenemos, es la transformación de un espacio que otrora fuera un sitio donde había indigencia, donde había inseguridad, donde había drogaducción. Cogimos con la comunidad educativa, lo transformamos. Y hoy en día tenemos el Sendero Ecológico Matajey, con más de 40 proyectos y de los cuales muchos, pero muchos de ellos, han merecido premios nacionales y locales y esperamos a futuro premios internacionales. Un tercer sitio de trabajo, un tercer rango de acción, es lo que tiene que ver con vincular a la sociedad de Yopal a otro proyecto. A un proyecto de extensión comunitaria, porque tenemos de esos muchos, pero el más importante es el de la Semana Ambiental. Una semana de actividades netamente ambientalistas, en las que vinculamos a todas las fuerzas vivas de Yopal, periodistas, padres de familia, universidades, colegios vecinos, transportadores, alcaldes, concejales, secretarios de despacho, el SENA, el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea Colombiana. Hemos vinculado a las entidades institucionales y a las empresas públicas y privadas para que se vinculen con nosotros y esto lo hemos hecho así. Si eso que digo lo logramos hacer, si lo que he hecho continúa, si lo que pienso sigue en el tiempo, sentiré una alegría y un placer absoluto haber sido un maestro y un rector que trabaja por la educación de Colombia y sentiré un orgullo grandísimo y una tranquilidad de irme para un lugar mucho más allá del sol. Muchísimas gracias.